Una propuesta que se enmarque en los 50 años de vida de la universidad y que apunta a un trabajo compartido con vecinos de la ciudad de Río Cuarto, conjuntamente con gente del barrio, del SIC, del barrio Alberti, con el SIC y con gente del secundario, alumnos del secundario, se va a estar iniciando un mural, en realidad es parte de un proceso que viene desde febrero, en el que hicimos los primeros encuentros con la coordinadora del SIC, Cintia Lubari, y luego con gente de las distintas organizaciones que conforman y que trabajan en ese espacio barrial. Entonces, a partir de esos encuentros, se decidieron conjuntamente algunos temas que van a ser trabajados y van a ser plasmados en el mural. Los temas básicamente tienen que ver con la memoria, con la memoria barrial, tienen que ver con la identidad y tienen que ver con la cuestión de género. Fundamentalmente con lo que atañe a toda una línea de trabajo que se viene desarrollando allá, en el barrio, donde hay un reconocimiento de las mujeres en distintos ámbitos laborales, como por ejemplo en el tema de la albañilería. Y bueno, esos son como los temas que van a aparecer en el mural. Hoy, en un cruce con un encuentro de mujeres y con gente de las organizaciones, como te contaba, se va a estar iniciando el mural y pensamos que mañana, sábado, se va a estar terminando. Este es el primero de cinco murales que se van a hacer en distintos espacios territoriales de la ciudad y siempre la idea es una comunión, un cruce, un intercambio de miradas, en diálogo con la gente en los distintos barrios, para que de ese diálogo surjan también las imágenes que luego van a ser parte del barrio, que van a ser parte de la cotidianeidad de la gente que vive ahí y que de algún modo esa fue como la idea primigenia. Un cruce de los talleres de arte, en este caso a través de Gabriel Escudero, que es profesor de los talleres, con la gente, con las organizaciones, en una construcción conjunta y colectiva. ¿Cuáles son algunos de esos otros barrios donde se va a replicar el proyecto? Se está trabajando con el observatorio social y desde las mesas coordinadoras se va a trabajar con cada uno de esos espacios que ya están institucionalizados y que ya están trabajando hace tiempo. Entonces es como que una vez por mes vamos a ir abordando los diferentes espacios territoriales. Está Banda Norte, está la zona sur, digo, todo el territorio de la ciudad de acuerdo a cómo está conformado la organización que tiene el observatorio.